Después de realizar su última exhibición de boxeo, Floyd Mayweather fue duramente atacado en la conferencia de prensa por algunos reporteros y personas que siguen el boxeo, por haber enfrentado a alguien que no le dio ni al menos un poquito de pelea y le recalcaron que así como anda haciendo este tipo de peleas con youtubers y peleadores mediocres también así mismo pudiera salir del retiro y enfrentar a un rival digno pero lo que muchos no entienden es que la mentalidad de Floyd está en otro lugar y no puede dejar pasar la oportunidad de hacer millones de dólares de una manera fácil e inteligente y así se los dejó en claro a esas personas que hoy lo están cuestionando parte de lo que dijo Floyd fue lo siguiente Money, simplemente muchas veces la gente dice que tengo que hacer exhibiciones para sobrevivir o algo por el estilo pero mi filosofía obviamente es nunca dejar de hacer dinero el dinero está por sobre el legado créanme, si no hago otra exhibición puedo vivir una gran vida igual esto claramente haciendo referencias a los diversos comentarios de algunas personas que aseguran que de alguna manera Floyd está quebrado y por eso ha tenido que recurrir a este tipo de exhibiciones y al tener que hacerlas de una manera más y más seguidas se dice desde ya que su próximo oponente para otra exhibición de boxeo será el legendario Ricky Hatton quien luciría bastante bien ante la leyenda mexicana Marco Antonio Barrera lo cual al menos puede esperarse un poco más de entretenimiento para aquellas personas que lo exigen cada vez que pagan un boleto para ver a sus peleadores favoritos Mayweather también agregó que este tipo de exhibiciones le han mantenido muy bien físicamente y que se siente como nunca ha sido un beneficio para mí físicamente hablando me cambió mi estilo de vida y me doy cuenta de eso a los 44 años ahora los que me critican si recibiera una llamada de Floyd Mayweather o de alguien de su magnitud no sería tan tonto para rechazar la posibilidad de una pelea física y mentalmente considero que me he superado en la vida para ti como ves este tipo de exhibiciones y que crees que le aportan al boxeo Floyd seguirá siendo Floyd y si hay otra cosa que ha dejado demostrado a lo largo de su vida es que sabe hacer dinero bendiciones para todos